Cómo la está pasando mis chupeticas de pollo, les deseo un bonito día, que lleguen del trabajo, puedan descansar, puedan jugar un ratico Recuerden que tengo un juego nuevo que estoy subiendo al canal, que es como la versión de War Robots hace 8 años atrás Vieja escuela, yo me estoy divirtiendo mucho, ya hay muchísima gente allí jugando, así que únete, te voy a dejar los videos en el comentario fijado Hoy quiero probar esto, a ver si le podemos hacer frente, defendernos en contra de los chocochi ¿Cuál es la idea de la pinceladas? Tener 4 Habok, ya sabemos que el arma sónica te hace muchísimo daño y no te permite recuperar ese daño gris, te lo elimina Así que está súper súper, vamos a tener 4, este drone es porque los chocochi siempre te ataca muy cerca Entonces, cuando él viene con habilidad, no lo atacamos y esperamos que el drone desactive la habilidad de él y desactive también el módulo activo Para yo atacarlo con las sónicas, si eso funciona, me coloqué 2 núcleos amplifiers para que el daño aumente lo más veloz posible Y un laser stand para ver si no me matan de golpe Tengo un bicho de esto, porque la idea es esta, si él se me acerca, activo este, trato de que no me baje mucho la vida Y luego que se quede sin habilidad lo ataco, tac, 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 tac Y si queda vivo, voy a accionar la habilidad del leech para que no me termine de matar Porque sabemos que la habilidad del leech hace mucho daño y hay gente que aparte del daño que hace Está hackeando con el 8 cochi y te mata solamente que con habilidad, ¿sí? Estas son las habilidades que tengo en el piloto y hay una habilidad que se la puse porque sí se siente más o menos la diferencia Y es esta que se llama tirador de élite que aumenta la concentración de la jabo Bueno, si te gusta esta clase de contenido, dale like, suscríbete al canal y déjame en los comentarios ¿Qué otra combinación piensas tú que puede funcionar en contra del 8 cochi? Recuerda que al final de los videos yo muestro el nivel de los enemigos para que puedas ver si el 8 cochi era MK1, MK2 o MK3 Esperemos que no salgan 5 8 coches del otro lado porque ya salió uno de mi lado, ¿no? y una opción Yo me voy a quedar por aquí como tú sabes, pendiente A ver si salen 8 coches por acá Pero si no, pues también le voy a dar a lo que salga, pero quiero ver qué hay por ahí Uff, loco, ahí viene un 8 coches ya Este man es un 8 coches ¿Va a venir por mí? no sé Pero no ha utilizado la habilidad Entonces, él va a ir por el... uff, ahí me hizo un poco de daño Él va a ir por el que tiene las armas estas, sí, las bichas estas Déjame decirme, ¿puedo acercar lo suficiente? Uff, ¿tiene otra vez sigilo? No mames, loco Ahí voy a utilizar otra vez la habilidad, sí, voy a utilizar la habilidad Vamos a obligarlo a que utilice la habilidad, perfecto Ok Voy a utilizar mi habilidad y vamos a ayudar, vamos a ayudar Yo creo que me llevo hasta aquí, yo creo que me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo Uff, la llevé ¿Cómo se siente? Se siente bien, loco Se siente bien Se salvó porque tenía doble sigilo, ¿no? Pues sí, el bicho ese siempre te da dos golpes de sigilo El primer golpe y luego el segundo Uff, ahí viene un insano Yo utilicé... Ok Ok Uff Uff ¡Ay! Un golpe, un golpe Ayúdame, ayúdame Ah, no puedo Bueno, voy con el segundo, voy con el segundo No importa que perdamos Quiero que ustedes vean a esta maravilla en acción ¿Te defiendes contra los chocochis? Bueno, necesitas a tu equipo, sí Pero te defiendes, ¿no? Que es lo importante ¿Qué carajo? ¿Qué carajo pasa por aquí? Ahora, o sea, que viene otro chocochis, no sé Lo que sí sé es que por aquí hay una pelota Ok, esta pelota abrió aquí, déjame decir Oh, nos llamo, nos llamo, nos llamo, nos llamo, nos llamo Sí señor Hemos metido gol Efectivo, fue gol Allá le vamos a lanzar a esta nave Al de la Reaper viene otra pelota señor, viene otra pelota uff ahí salió un titán de los nuevos no sé, o un ocho coche, no sé qué cajo habrá salido se quedó como se quedó como allá, como levitando no sé si ustedes ven bueno, este man se donó aquí con el era ripper se la clavó ok, vamos a hacer que él piense que me quedé sin, eso es un no, eso es un nether no me puedo ir de aquí porque íbamos perdiendo por baliza gente y este man se va a cansar de quedarse aquí a ver, a ver me lo llevé, me lo llevé un golpecito, golpecito, golpecito opale papá, doble gol ok, a ver si salió un titán nuevo ojalá que no me haga volar a mí ojalá que haga volar a los de la ripper déjame venir para acá oh loco uff, está fuerte fuerte contra los chocochi, ayuda y aparte de eso ah, y le voy a lanzar la nave al tipo ese ok, aquí me dio sigilo déjame ver si yo puedo matar uff, maté al titán loco pero que brutalidad espe, y este como tiene sigilo otra vez ay papi donation ah bueno si, tenía un circulo y se fue para atrás no voy al circulo ah y este venía a confiar que me iba a matar si, usted venía así tan 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 y clac el titán se lo llevo yo creo que un titán mayor me pareció loco, está bien este bicho, estoy sorprendido estoy sorprendido de cómo funciona pues estoy sorprendido vamos a ver si puedo acercarme a alguien y matar a alguien aquí, aquí, aquí voy a sacrificarlo para matar al de la gripe voy por ti bro ay, ay, ya estás muerto, ya estás muerto bueno, alguien más te mató no sé cómo carajo se llevó mi kill bueno, ya voy a sacar voy a sacar el titán a ver un zanko le pico a ver un zanko le pico ahí le lanzó un besito él pone el escudo, obviamente no, este man la hizo bien o sea, la hizo bien uff, ahí lo matan loco, de verdad que la sentí muy bien esos chocochis venían súper confiados le bajamos mucho la vida, ¿no? bastante bien ojo, ¿esto qué? ¿es un titán de los nuevos? yo creo que sí porque me suprimió uff, aquí hay un titán aliado bueno, ya ganamos yo lo veo bastante bien ojo, lo veo bastante bien voy a lanzar otra partidita para que ustedes vean a ver si me sale otro chocochis pero yo veo bastante bien a esta combinación, ¿sí? de verdad que está recomendada para que te puedas defender vamos a ver creo que este fue el chocochis que atacó al principio, ¿sí? si no me equivoco primer lugar y el segundo lugar este tenía esto, seguro y yo quedé en primer lugar ¿cómo carajo, loco? bastante extraña vamos a ver qué sale por acá qué enemigo viene creo que no, creo que mi aliado tiene ocho coches sí, sí que sí no sé si los enemigos también tengan ocho coches no sé ay, sí tienen uno aquí déjame decir si puedo llegar lo suficientemente cerca uff, loco me lo llevé con ayuda de alguien pero me lo llevé no creo que pueda aguantar uff ese man está pegando duro ¿no? el de las rippers oh, loco lo llamo, lo llamo uff, se lo llevó ese mancito bueno, está bien, ¿no? estamos haciendo un buen desempeño o sea no estoy solo matándolos pero estoy defendiéndome que ya es bastante ¿no? esto que es un ocho coches pero me quedo a hacer como el de Mérida el loco aquí como para que no me maten este man seguro que va a venir para acá bueno, sí ya sabe a ver, a ver uff me bajó toda la vida loco ah, vamos vamos vamos, vamos tú puedes vamos oh genki ama genki ama accionada jaja bueno voy a sacar un ocho coches yo nada más que como para meterle miedo a todos los demás como para no perder ¿sí? como para no perder nos fue bien loco vamos también ocho coches porque son demasiados ocho coches para no sacar un ocho coche y yo mira mi equipo como está ok aquí mismo aquí mismo los mate que más yo también puedo hacer pro yo también puedo hacer pro ocho coches a ver aquí viene un raven lo respeto que va a venir hacia acá voy a matar a este que está campeando aquí sabroso ok y ya me lanzaré una nave a este man para que tenga lentitud bueno tiene otra habilidad pero no va a dar la vuelta tan fácil ay me mató me mató ok no me mató pero yo voy por la baliza de aquí atrás a ver estoy pensando para ahí si viene un aliado y me ayuda ¿no? que sería lo ideal ahí le lanzo una nave para que mi aliado tenga chance porque mi equipo no ha salido atrás ¿no? mi equipo está totalmente atrás déjame ver si puedo ayudar a mi aliado ay loco ahí lo matamos ahí lo matamos entre los dos yo ayudo un poquito lancé dos bombas hay que tratar de matar a estos chocochis como sea el man tiene ¿cómo se llama? tiene uff vamos vamos uff vamos vamos un golpecito uff mátalo 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 tú puedes bro tú puedes listo listo le vamos a lanzar una nave a este hijo de su madre y creo quiero ir por la baliza de acá esperas este man está jodido ah bueno ahí alguien fue por la baliza de ahí yo voy a ir por la baliza del fondo a presionar es la única oportunidad que tenemos para que ellos se volteen y traten de atacarme ¿no? es la única oportunidad me voy a esconder aquí atrás como una gallina ¿qué más? y una vez que tenga esta bicha voy a atacar a este titán bueno no voy a atacar a lo que sea voy a atacar a lo que sea a la baliza voy a atacar a la baliza no porque está listo al lado mío bro vuelta este patea este patea mata al otro mata al otro uff loco loco este el otro este man que mató al otro titán bueno yo creo que ya puedo sacar al otro y ver si pesco y ver si pesco alguien aquí ¿no? para sacar el segundo ¿no? estuvo bien el primero estuvo bastante bien digo yo ayudamos defendimos y a la final pues tuvimos una kill ahí es que los chocochis están haciendo mucho daño y hay gente que está usando hats que aumentan el daño de los chocochis y la habilidad ¿no? o sea es una vaina loca sin sentido déjame decir pesco a alguien pero ya nadie ha salido déjame decir pesco a este aunque sea y le bajo la vida y lo mato yo porque no me dan chance de matar a nadie ¿qué es esto? nada más con un shell que uy loco no pude ay esto es un pobre Mender bueno no importa no pude llame tampoco estuvo muy buena ojo esa parte donde me llevé esa kill estuvo muy buena es una buena opción no lo vas a matar tú solo lo más probable pero si te vas a poder defender que es lo esencial si buscar cómo defenderse cómo ayudar no me acuerdo quién era los chocochis que maté y que ayudé a matar vamos a ver todos los perfiles este man quedó de primer lugar con este hangar tenía un chocó un orochi orochi pues parece el chocochis ¿no? este man rino tenía uno dos tres ochocochis quedó de tercero loco ¿qué pasó aquí? un banco ¿y cuál era el otro que tenía ocho coches? no sé quién tenía más ocho coches capaz era el único que tenía ocho coches este era otro a ver este también tenía ocho coches este era otro que tenía ocho coches quedó de último opción ocho coches lins ¿qué le había pasado? un banco y a ver vamos a ver el último ya capaz también tenía ocho coches ¿no? no tenía lins tenía un hangar normal muy parecido al mío con algunas variaciones y el último también tenía ocho coches ¿qué le había pasado? ¡mango! bueno el primer lugar me imagino que tenía tres ocho coches lo vi cogiendo como tres veces pero no estoy seguro uno dos bueno tenía dos jugó bien y pues acá su servidor que jugué con con el ocho coches y jugué con los dos bueno con uno porque el segundo no hice nada ¿no? un poquito de daño ¿estuvo interesante esta batalla? ¿si? ¿se sintió como una buena opción? déjame tu opinión en los comentarios yo creo que esta opción está bastante decente bastante bastante decente no 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 Gracias por ver el video.